Nos acompaña desde la ciudad de Cali el doctor Ramiro Guerrero. Doctor Guerrero, muchas gracias por estar con nosotros. Usted hace parte del panel de expertos que nos ha venido orientando en toda la toma de decisiones. Preguntas muy puntuales de lo que usted ha visto ya del comportamiento de la pandemia en el mundo, los indicadores que estamos observando en el país y también algunas de las lecciones que usted cree serán importantes para las próximas semanas en el territorio nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, presidente. Pues hemos estado analizando a perspectiva internacional las cifras y al interpretarlas hay que tener en cuenta que la epidemia tiene tres momentos antes de que llegue la ola, cuando llega la cresta de la ola y cuando pasa. Y cada país llega a ese momento crítico en un momento distinto. Entonces, cuando le llegan a uno las cifras, uno tiene que preguntar si se trata de los casos o de los fallecidos de la última semana, del último día o los acumulados. Eso hace una diferencia fundamental. Uno podría hacer la analogía con una carrera de ciclismo. Una cosa es la etapa y otra cosa es la clasificación general. El dato de la semana, el dato del día es el resultado de la etapa, pero las cifras acumuladas serían el equivalente de la clasificación general. En estos momentos Colombia está pasando, le tocó su turno, digamos. Hay otros países que han pasado adelante con la ola, pero Colombia está ahora de turno, digamos, en el pico y está registrando conjunturalmente unos datos altos en casos y en mortalidad, pero pues uno entiende que el que gana la etapa no es el que gana la carrera y el que pierde la etapa no es el que gana la carrera. Todavía es temprano para hacer un balance. Esto es largo, pero lo que uno ve en las cifras acumuladas y quizá ahí el indicador más importante es la cifra de fallecidos por un millón de habitantes es que en esa, digamos, clasificación general todavía el resultado es bueno, es comparado, digamos, con países similares. No es para ser triunfalistas, por supuesto, porque esto no se ha acabado, pero es un resultado que sigue siendo bueno. Uno esperaría, y así lo predicen muchos modelos, que esto en este momento está estable y debería bajar un poco en las próximas semanas, pero bueno, esa, digamos, es una lectura, una apreciación de unas cifras que de todas maneras siempre hay que interpretar con cautela. Muchas gracias, doctor Ramiro. Yo creo que usted hace un buen balance y justamente estaremos a lo largo de los próximos días haciendo también esos comparativos. Usted hablaba de la importancia del indicador de muertes por millón, también contagios por millón, netalidad, tasa reproductiva, que son indicadores que ustedes nos han ayudado a construir. Y déjenme, yo le hago una pregunta breve para una respuesta breve. En términos de la pregunta coloquial, a más pruebas, más contagios, a más búsqueda activa, más contagios, yo lo he dicho, por supuesto, que nos vamos a encontrar con más cuando hacemos búsqueda activa, pero desde el punto de vista de ustedes como los expertos, ¿por qué es importante en este momento entender que si bien tenemos contagios que han crecido por esa búsqueda activa, esa búsqueda activa hay que verla como algo a favor en términos de poder actuar preventivamente y de manera oportuna? Así es, eso es evidente. Salió recientemente un estudio que muestra que en Italia y España, que tuvieron el pico muy tempranamente en marzo, pudo haber habido más fallecidos de los que se registraron, porque en marzo todavía no había capacidad de hacer pruebas, o sea que mucha gente pudo haber fallecido, que no la clasificaron como COVID, porque no había manera de hacerle la prueba en ese momento temprano de la epidemia. Entonces, cuanto más pruebas se hagan, mejor para la gente, para el ciudadano, y cuanto más oportuno es mejor, por supuesto también, pero eso tiene un efecto paradójico, y es que hay tres indicadores que usted mencionó, la letalidad, los fallecidos por millón de habitantes y los casos por millón de habitantes. Aumentar las pruebas, siendo bueno para uno como ciudadano y para toda persona que sospecha que tiene síntomas, siendo muy bueno, tiene el efecto paradójico de hacerlo ver mal a uno en la foto de los casos y en la foto de los fallecidos. Entonces, los países que han entrado más tarde en el pico han tenido más tiempo de aumentar su capacidad de hacer pruebas y pueden verse un poco menos bien, digamos, en la foto de los fallecidos y de los casos. Se pueden ver mejor en la letalidad, eso lo compensa un poco, pero eso no es razón para no hacer pruebas. Por supuesto que hay que buscar casos y cuantos más se encuentren mejor, independiente de las consecuencias que tenga, digamos, en la foto estadística. Muchas gracias, doctor Ramiro. Yo le agradezco una vez más que esté con nosotros en Prevención y Acción.